Música De vuelta con todos ustedes apreciados amigos y amigas en este su programa Pastores con Olor Ovejas Estamos viendo en sentido general la cuaresma, viendo la reconciliación, pero esa reconciliación Que produce cambio, que produce conversión, que produce realmente testimonio De hecho al tiempo de cuaresma se le llama también el tiempo de conversión Hay un llamado insistente de la iglesia, de todos los predicadores, de todos los pastores Hay un llamado insistente a la conversión ¿Y qué es la conversión? Sencillamente cambio, cambio, cambio sobre todo a nivel personal Cambio en la persona, cambio en el interior, cambio de conducta, cambio de orientación Si voy caminando por un camino y me doy cuenta que estoy perdido, que voy caminando erradamente Entonces yo recapacito y vuelvo atrás, vuelvo Eso es conversión y tenemos que hablar entonces de conversión, conversión de algo ¿De qué me convierto? ¿De qué me convierto? Conversión de algo, me convierto del pecado Me convierto del mal que yo hago o del bien que yo dejo de hacer Las dos cosas No solamente de lo malo que yo hago, sino también del bien que yo dejo de hacer Porque hay pecado de comisión y pecado de omisión Entonces convertirnos del mal, convertirnos del pecado Convertirnos del mal que yo hago y del bien que dejo de hacer Bueno, pero también se puede hablar de conversión hacia la comunidad Conversión hacia la comunidad Yo estoy separado de la comunidad, no tengo en cuenta la comunidad, no tengo en cuenta al otro Entonces ahí tengo que convertirme, es como un camino equivocado Si no tengo en cuenta al otro, a los demás Entonces conversión hacia la comunidad Y debí comenzar con esto Porque es lo fundamental de la conversión Es la conversión a Dios Conversión hacia Dios La búsqueda de Dios En este tiempo de la sociedad que va buscando bienes materiales Que se preocupa por las cosas Y se preocupa por dinero Por tener, tener y tener Pues nos vamos olvidando de Dios Y ponemos a Dios a un lado, en un rincón Nos vamos olvidando de Dios Entonces la conversión va a significar el volver a Dios Convertirnos hacia Dios Hacia los valores trascendentes Los valores de Dios Valores espirituales Por eso es importante que en este tiempo ahora de cuaresma Nosotros demos ese paso de conversión Que demos señales de habernos convertidos a Dios De habernos convertido a la comunidad De habernos convertido a los demás Pensar, pensar en Dios Pensar en los demás Pensar en la comunidad Esa es una verdadera conversión A mí me sorprende el profeta Joel Porque cuando el pueblo Realmente llega a un conjunto de consecuencias El profeta Joel le dice que Realmente si no hay un cambio profundo No de palabras, ni signos, ni cosas de teorías Sino un cambio interior Realmente no vamos En un momento no se podría encontrar la armonía Entonces en este sentido También ese cambio interior Tiene que producir cambios exteriores En nuestra forma de hablar De comportarnos En nuestra forma también de actuar en la vida Todos esos cambios interior Pero que se traduce también en lo exterior Y hay esa comunión dentro De lo de dentro y de fuera Y que bueno cuando Hermanos nuestros De tantos movimientos Carismas, pastorales Que tenemos en nuestra iglesia Que bueno cuando encontramos Hermanos Que han experimentado Realmente una conversión Porque yo estaba lejos de mi familia Y después de haber escuchado El mensaje de Jesucristo Entonces se acerca y valora Aprecia Cuida Y protege a su familia También porque Dentro de su mundo de trabajo Hacía cosas que eran deshonestas Pero después de haber escuchado Ese mensaje Haber entrado en cuaresma Se aparta de todo aquello Que no es justo Y que no es honesto Y que bueno también Esas personas Que han hecho Alguna maldad en la vida Y realmente cuando Llega este momento De cuaresma Sobre todo Cuaresma Entonces Hay un cambio en su interior Y van y se reconcilian Piden perdón Entonces Conversión verdadera Realmente Que se vea En los signos En la forma de De actuar En la forma de comportarnos En nuestra existencia Y sobre todo También Cuando Nosotros vamos dando Esos cambios Poco a poco Es bueno que uno se lo proponga Porque el Espíritu Santo Va ayudando El Espíritu Santo Va sosteniendo Hay cosas Cambio en la vida Imagínate cuando una persona Es alcohólica Pero que yo no puedo Pero poco a poco Pídeselo al Señor A un esfuerzo A otro esfuerzo más Ah no Pero cuando una persona Tiene Esa Costumbre Esa Forma De jugar Juegos de azar En el En el bingo Y que Está en ese mundo De juegos 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 Y ha perdido La casa Y ha perdido El carro Y sigue con su mundo Pídele Pídele al Señor Con fe Con confianza Para que te ayude A salir De esa situación Que te arropa Y a veces que no tienen Ni la fuerza necesaria Y entonces Una vez que sale Es una conversión Y también De los vicios Hay muchos jóvenes Que se sienten Arropados Por un determinado Vicio Pero poco a poco Va saliendo Va saliendo Es verdad Que por un descuido Caíste en él Pero que bueno Cuando ha escuchado Un evangelio Una persona Un consejo Un mensaje Y va superándote A ti mismo Poco a poco Con la gracia De Dios Entonces La conversión La metanoía El cambio De conducta Y el cambio Sobre todo Para acercarte Más a Dios Muy bien En este tiempo También A nivel político Se está hablando Mucho de cambio A nivel político Se habla De Un gobierno Del cambio Buenas noticias Monseñor Llega la vacuna Ah sí Sí Muy bien Está Interesante Lo de la vacuna Pero déjeme Terminar esta idea De Que se habla Del cambio Pero que tiene Que ser verdadero El gobierno La organización Del gobierno Tiene que haber Un cambio De verdad No es con palabra Nada más Que se quede No es que Que se quede Solamente palabra Y que En los hechos No haya ningún cambio Por eso La conversión Toca también A eso A una conversión Política La conversión Política Entonces ¿Quiénes son Los que tienen Que cambiar? Bueno La gente De todos nosotros Los funcionarios Los Desde arriba A abajo Políticamente Tiene que haber Un cambio Para que haya Una consecuencia Positiva En el país Y esto A propósito De Esa conversión Y del cambio Que necesitamos Para Vivir En un país Vivir La paz Vivir La armonía Vivir La justicia Tiene que darse Ese cambio Claro que si Monseñor Y en lo de la Vacuna Realmente Yo hice una oración Y la oración Iba orientada A dos 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 direcciones En primer lugar Decía yo Que Oraba Al Señor Fue una oración Al Señor De que Tenemos que orar Por el pueblo Por la gente Para que se convenza De que Es necesario Es necesario La vacuna Porque El vacunarse Ahora Es salud Queremos la salud Del pueblo Y mientras Más Nos Disponemos Para buscar La salud Pues mejor Entonces Llamamos a la atención A todas Las personas Que se dejen De cuento De eso De que Los cuentos Que hay De que eso Hace daño Que se dejen De cuento Hay que buscar La salud Hay que buscarla Y si viene Por Por la Por la Vacuna Para garantizar La salud Pues perfecto Muy bien Pero la otra cosa Que yo pedía Al Señor Era Que esta Esta Campaña Este plan Nacional De vacuna Que no No sea Algo Político Que no sea Para Promoverse Promoverse El gobierno Como Que esta Haciendo Lo mejor Del mundo Es un servicio A la gente Es un servicio Al pueblo Un servicio A una situación Difícil Que estamos viviendo Que no tenemos Que aprovechar Esa circunstancia Para promovernos Y que Ahora En este Gobierno Es que va a ser La solución De todo No Es un servicio Y ya Y tiene que hacerlo Y es un deber hacerlo Claro Y si tanta Parafernalia Monseñor Porque a veces Aprovechan un hecho Para hacer Una bulla Una cosa Es un servicio Y es un servicio Necesario Porque son muchas Las personas Que están necesitando Esa vacuna Y que hay que mandar A buscar a las demás Por cierto Vinieron pocas Ojalá que vinieron Vengan más En la próxima En la próxima En el próximo encargo Entonces Vamos a una breve pausa Monseñor Y de nuevo Retornamos con todos ustedes De nuevo Con todos ustedes Apreciados hermanos Y hermanas En este Su programa Pastores Con olor Ovejas Hemos llegado A la última sección Donde Vemos La agenda De nuestra Alquidiocese Santo Domingo También de los Obispos Y las actividades Que tenemos Más adelante Tengo que decir Que recientemente El miércoles De ceniza Pasado Hay que felicitar A toda nuestra Iglesia Cuantos hermanos Y feligreses Recibiendo La ceniza En las distintas Parroquias Que bueno Que los sacerdotes También han tenido Celebraciones Suficientes Para que puedan Imponerse La ceniza Este año Como hemos visto Con un nuevo Un nuevo estilo Podemos decir Una nueva forma Derramando la ceniza En la cabeza De cada uno De los feligreses Y Tantas actividades También A nivel de los medios De comunicación Una buena cobertura A nivel de las redes sociales Hemos visto también Cuantos Mensajes Cuantos Artes Slides Y todo un conjunto De cosas Para promover Y para ver Oriental También Con respeto Al miércoles De ceniza Pasado Más adelante Entonces Hemos tenido Diferentes celebraciones Entre ellas Entre ellas Hay que felicitar Las dioses Y castrense Que han tenido Un conjunto De celebraciones Para comenzar La cuaresma A ellos también Una vida muy activa En cada una De esas actividades También 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 Más adelante Vamos a tener Las actividades Que corresponden El propio Al mes de la patria Estamos en el mes De la patria En este tiempo De mes de la patria Hay que reconocer Sobre todo Que en nuestra bandera Nacional Existe Esa biblia Abierta La única bandera En el mundo Que tiene la sagrada Escritura Ahí abierta En el capítulo 8 De San Juan Y conocerán La verdad Y la verdad Les hará libres Y precisamente Es lo que queremos En este tiempo Y siempre Esa libertad interior Esa libertad Como persona Esa libertad Al hablar Al dialogar Al conversar Esa libertad Como país También hay que recordar La frase De Juan Pablo Duarte Padre de la patria Que ha dicho Que vivir Sin la patria Es lo mismo Que vivir sin honor Vivir sin honor Y que bueno Que nosotros Como país Como nación Gozamos De la libertad Y gozamos También De tener una bandera Tera y color Que en el centro Está la sagrada Escritura De manera que Agradecemos al Señor Por todo el bien Que nos ha hecho Nada Vamos a recibir ahora La bendición De nuestro arzobispo Para que esta bendición Vaya a cada uno De los enfermos A toda nuestra sociedad En general Y a toda nuestra patria Dominicana Adelante Adelante monseñor Si especialmente Ahora en este tiempo Que ya hemos comenzado La cuaresma Pedimos a Dios Imploramos Su bendición Para toda la familia Para todos ustedes Para nuestro pueblo Dominicano Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hasta una próxima ocasión Muy bien 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 ¡Gracias!